Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Sentir que te vas Sin ver más allá Ya sé que no soy un buen yerno Soy casi un beso del infierno Pero un beso al fin Señora Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy Quédate aquí Gracias a todos de cualquier parte del mundo Que hayan disfrutado esta noche con nosotros Y a mi gran equipo de gente que hizo esto posible Todos somos uno Gracias Gracias Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!